Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Rebindonazo de la chola Y coqui de la casa de la comedia Y hablando de coqui, soy coqui Se la une porque estás aburrido, coqui No, no sé qué verlo, ¿verdad? Hay que ver Type-1 Ah, ¿verdad? 96... Y FullHB 65.1 No lo vean Por fin salió basura Veo tus retras